hoy nos hemos venido hasta la plaza de españa de val del tormo que tal como están ya lo ven hace fresco han bajado las temperaturas en algunos casos incluso de forma extraordinaria porque ese descenso ha sido superior a 8 grados en 24 horas y lo cierto es que el fin de semana va a continuar muy parecido a hoy una de las características que tiene el día es que la visibilidad es perfecta es estupenda incluso en lugares medianamente elevados pueden verse las cumbres nevadas de los pirineos lo que queda de fin de semana va a ser más de lo mismo va a ser estabilidad viento de cierzo así que para esta tarde no esperamos precipitaciones y para mañana esperamos del mismo modo un día soleado despejado con viento débil o moderado del noroeste componente cierzo y temperaturas que eso sí van a recuperarse un poco pueden subir uno o dos grados respecto a hoy pero como ven va a continuar ese panorama fresco en el que incluso en estos momentos echamos en falta un abrigo para el domingo siguen subiendo de forma muy ligera las temperaturas por lo que ya nos plantaríamos en máximas de en torno a 23 o 24 grados 25 quizá en las zonas más bajas pero por la noche temperaturas en torno a 9 o 10 grados con ese viento como decimos del noroeste que también irá perdiendo fuerza pero que contribuirá a hacer bajar la sensación térmica no esperamos tampoco lluvias así que bueno un fin de semana perfecto para hacer actividades al aire libre para asistir a multitud de eventos que hay este fin de semana y eso sí no vamos a tener temperaturas pre veraniegas pero vamos a tener un ambiente bastante confortable bueno y como ya ven que mayo pues ha tenido días de calor pero también está teniendo días frescos nos despedimos con un refrán que dice guarda el sallo para mayo si en lugar de derecho viene soslayo que pasen un feliz fin de semana